Ahora, cuéntame, ¿cómo está Víctor? Federico. Tanto que Flavia le dice Víctor que hasta me lo pegó, discúlpame. No entiendo la obsesión de mi suegra por decirle así a mi hijo. Bueno, como tal, a esa señora nunca se le entiende. Sí, sí, sí. Es una persona bastante difícil. No, bueno, y si usted vivió con ella más tiempo que yo. Admiro su paciencia, ¿eh? Lo bueno es que ya se fue. Pues te equivocas. Flavia regresó a la casa. Pero se acaba de ir ayer. Bianca quiso que regresara. La verdad que me tiene muy disgustado ese tema, para serte sincero. Fue Bianca la que me pidió que le buscara un sitio donde vivir. Don Ariel, me aseguro que todo eso es parte de los planes de la señora Flavia. ¿A qué te refieres con eso? No, bueno, nada en específico. Simplemente la señora Flavia es una persona muy calculadora. Me sorprendería que ella ya haya planeado su siguiente movimiento. Nico, no entiendo de qué me estás hablando. Don Ariel, lo estimo mucho y es por la única razón por la que le confieso esto. ¿Se acuerda el día que fue a pedir la mano de Bianca cómo a la señora Flavia se le botó la canica? ¿Cómo olvidado? Estaba demasiado ofendida. Me veía como un viejo para Bianca. Bueno, su molestia no era por la diferencia de edades entre ustedes. Claramente era eso lo que le molestaba, ¿no? Eso fue lo que le hizo creer a usted. Es el argumento más sencillo para esconder el verdadero motivo de su molestia. ¿Tú sabes cuál era el motivo real? Por supuesto. La señora Flavia quería casarse con usted. La señora Flavia quería casarse con usted.